Agradezco profundamente la confianza que ha depositado el Partido Comunista de España en mí para ocupar la Secretaría General, un cargo que acepto con lo que es un gran honor y una gran responsabilidad. El Partido Comunista de España es uno de los principales partidos de este país, el partido que garantizó la llegada de la democracia y la consolidación de la democracia a todos los españoles tras el fin de la dictadura, el partido que defendió la legalidad republicana frente al golpe militar del general Franco y un partido que es trascendental hoy día para organizar ese bloque histórico, esas alianzas sociales y políticas que permitan que nuestro pueblo disfrute los derechos sociales, económicos, civiles y políticos que el sistema hoy día les niega. Esa va a ser la principal tarea de nuestro partido. Hemos procedido también a elegir los nuevos órganos de dirección, integrados por las camaradas y los camaradas más adecuados y con capacidades para asumir este inmenso reto que tenemos en estos momentos en nuestro país, en el contexto político actual, y creemos que hoy más que nunca el papel del Partido Comunista de España y su trabajo político es esencial para garantizar los derechos de todos y todas las españolas.